contra todos. Celso Marrancini, prestigioso empresario de este país, nombre que además, que además ha tenido puestos de suma importancia en el sector eléctrico en los últimos gobiernos, está en el ojo del huracán. Celso Marrancini fue designado por el presidente Luis Abinader como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, CUEP, hace unos meses, el presidente, repetimos, del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad del país. Bueno, pues se habla, ahora ya ha trascendido, Celso Marrancini que es sumamente crítico, fuerte, enfático, cuando se habla de dinero y es el presidente de las empresas del CUEP, se habla de que debe una millonada al Estado Dominicano por concepto de electricidad y que él mismo supuestamente habría borrado su deuda. Amigas y amigos, una deuda millonaria que supuestamente él había borrado. Pero esta información también la da a conocer el ministro por la política de integración, Miguel Mejía. Él dice que los empresarios tienen un negocio y que Celso debe un dineral. Vamos con esta primera parte y después escuchemos a Miguel Mejía. Veamos. Miguel Mejía. Jaime Mejía. Más información. Él ha sido reivindicado por los gobiernos. Estando al frente de la CDEE, pues el señor Celso Marrancini y una empresa de su consorcio, multiquímica SRL pues con un NIT 625 56 para que usted lo consulte el señor Cerso Marrancini ni tonto ni perezoso se borró una deuda de 154 millones de pesos esa es la información que ha llegado hasta nosotros entonces que moral tiene Cerso Marrancini para hablar de corrupción en el sector eléctrico si él ha sido juez y parte y los gobiernos le han dado la oportunidad no solamente de borrarse deudas sino además de hacer grandes negocios, ser juez y parte por lo que es igual la iglesia en mano del Lutero entonces creo que Cerso Marrancini está descalificado para hablar de corrupción en el sector energético con esto no quiero decir que el señor Morrison sea un manso colderito no lo que estoy diciendo es que Cerso Marrancini no solamente está descalificado sino que es sumamente cuestionado porque se habla de que borró una deuda siendo la principal figura del sector eléctrico en República Dominicana eso es grave y aquí tienen que actuar en consecuencia con eso el Ministerio Público tiene que investigar es una denuncia pública que está hecha es una denuncia muy grave y el Ministerio Público tiene que investigar entonces partiendo de esa denuncia Cerso Marrancini a profundidad a investigar porque la justicia no puede ser selectiva y solamente investigar a de gobiernos pasados hay que investigar ahora también